Música Quien tiene la información tiene el poder y puede tomar mejores decisiones, eso bien lo sabe el ingeniero agrónomo Juan Carlos Guerrero, quien desde hace dos años tiene la responsabilidad de que Asoagro toca y los productores de papa de la vereda Raiba en Boyacá produzcan la mejor papa industrial, la cual les compra una multinacional. Cuenta el especialista que su principal herramienta de planeación es el sistema de información geográfica de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA del Ministerio de Agricultura, disponible en internet. Antes era una información que digamos tocaba comprarla, pues ahora es una información pública a la que todo mundo va a tener acceso. Podemos consultar las precipitaciones de la zona, la calidad de los suelos y qué tipo, lo más importante, qué tipo de cultivo se nos adapta mejor a la zona. Pues para que inversionistas y nosotros mismos podamos escoger el cultivo que más rentabilidad nos va a tener. Gracias a la información y los mapas disponibles en la plataforma, el ingeniero agrónomo dice haber proyectado un sistema de riego debido a las bajas precipitaciones y los pocos afluentes en la zona, además de que no volvió a hacer estudios de suelo. El sistema de información, que se conecta también con otras plataformas, se proyecta como una herramienta para la solución de problemas y la toma de decisiones, permitiendo identificar las mejores zonas y alternativas de producción en todo el país. La UPRA del Ministerio de Agricultura se ha concentrado en desarrollar herramientas prácticas. Si uno no tiene claro hacia dónde quiere ir, si uno no tiene definido un puerto de destino, pues difícilmente va a saber tomar las mejores decisiones para conseguir ese objetivo. La planificación se consiste en definir esa visión de futuro, en definir esa visión estratégica para lograr llegar, digamos, a través de acciones, de presupuestos, de definiciones institucionales que se requieren para alcanzar esos propósitos en materia de productividad, de competitividad. El sistema dice que en la vereda Raiba, Juan Carlos también podría sembrar cebolla, fresa y aguacatejas o trabajar con aves, cerdos y bovinos con propósito lácteo. Todos le darían rentabilidad debido a las condiciones climáticas, la facilidad de acceso a materias primas, la disponibilidad de mano de obra y la cercanía a centros poblados para la respectiva comercialización. Esta información clasificada es la misma que utiliza el Gobierno Nacional en sus políticas agropecuarias, resultado además del trabajo colectivo de por lo menos 30 cadenas productivas presentes en los 1.122 municipios del país, donde se zonifica la aptitud no solo en el tema papero, sino también forestal, pecuario, agrícola, acuícola y pesquero. La aptitud está clasificada en tres rangos, que son aptitud alta, que reúnen las mejores condiciones físicas, socioecosistémicas, que tienen que ver con el ambiente y las socioeconómicas. Hay una aptitud media que necesita o que requiere algunos ajustes, ya sea económicos o en suelos o en humedad, o también algunas condiciones para mejorar. Y unas condiciones de aptitud baja que realmente no permiten un desarrollo óptimo de cultivo. En los componentes físicos se tiene el clima como factor importante, los suelos y el riesgo de plagas y enfermedades. En esta plataforma también es posible saber si la explotación que usted está realizando o está proyectando implementar está permitida legalmente o no. La plataforma viene generando un levantamiento de información de estos actos administrativos que soportan la declaratoria de áreas de reglamentación especial. Hay elementos de seguridad jurídica que muchas veces limitan la inversión o el desarrollo de proyectos. Esa legalidad la determinan, por ejemplo, las áreas de conservación como los páramos. Las consultas pueden realizarse tanto desde un computador como desde su celular. Toda la información permite ser descargada. Entrar a la aplicación es muy fácil. En internet ubican UPRA, upra.gov.co y allí encuentran el CIPRA o buscan directamente CIPRA. En el CIPRA lo primero que van a encontrar es un visor geográfico, es el primer navegador con mapas para el sector agropecuario. Nos permite consultar, navegar, descargar información, consultar las memorias técnicas de los estudios que hemos hecho. Facilidad de labranza y de cosecha, restricciones hídricas, enfermedades presentes en cada zona, infraestructura disponible, riesgos y recomendaciones de dónde invertir o no su capital, hacen parte de la información disponible en esta plataforma, reconocida además a nivel internacional por la ESRI, entidad dedicada a promover los sistemas de información geográfica. ¡Gracias!